Oiga Mateo Oiga Mateo Y hay que tirar muchos tiros Hay que tirar muchos tiros Yo te lo digo aventura A Fernando, que es muy vivo Pa' quitarme mi corona Hay que tirar muchos tiros Se los digo y se los digo Hay que tirar muchos tiros Porque yo tengo mi ritmo Hay que tirar muchos tiros Se lo digo al ciego en agua y a Vinicio, que es mi amigo, pa' quitarme mi corona Hay que tirar muchos tiros, se lo digo y se lo digo Hay que tirar muchos tiros, porque yo sí soy su amigo Hay que tirar muchos tiros, en Puerto Rico, alquitella y en New York a Primitivo Pa' quitarme mi corona, hay que tirar muchos tiros, se lo digo y se lo digo Hay que tirar muchos tiros, se lo digo a mis enemigos Hay que tirar muchos tiros 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 Ya con esto me decido, no porque quiero pelear Yo soy el rey del merengue, me tienen que respetar Se lo digo y se lo digo, hay que tirar muchos tiros Se lo digo y lo redigo, hay que tirar muchos tiros